¿Cómo andamos este próximo video? El que te va a hacer la segunda va a estar un poco alto para cantarla ahí, pero también se puede sacar así. ¿Cómo le haré de los cadetes de linares? Primero en tiempo normal, lo que es la introducción, y después lo voy a explicar todo en segmentos y en tiempo de espacio. Dice más o menos así. Bueno, pues así va este tema. Vamos a hacerlo ahora en tiempo de espacio, en segmentos. El primer segmento que vamos a trabajar es este. ¿Qué dice? Eso. Puedes alterarlo con esta nota. A mí me gusta, tengo la maña de alterarlo, alterar la nota con esta. Pero si no lo quieren hacer, la grabación no va así, más va. Eso. Yo me gusta alterarla. Alterarla con esta. Puede ser. Si quieres meter notas más completas, así. También se puede hacer. Eso sería. Oye, Mendo, antes de sacar esta canción, tienes que saberte la escala de C de Mola en sus tres formas. Botoneado, terceras y sextas. Si no te las sabes, aprende a las primero. Tienes que hacer un tipo de trineo. Y es. Un, dos, tres. Puede hacer esta posición, esta o si no, esta. Ya que este botón y este son los mismos. Vamos aquí. Puedo hacer esta canción. ¿Qué va a hacer? Vamos aquí. El adorno. Ese es ya lo que es la introducción. Y este, el error que comete mucha gente cuando toca música de cadetes, automáticamente creen que todas las cadetes, todas las canciones de cadetes, de que en el nave se grabaron en violín y no es así. Utiliza tu oído para desarrollar ese sentido. Para los que escuches, esta canción está grabada en el sonido normal de un acordeón. Sea en el máster de una de tres o en el registro normal de lo que es un acordeón. Así que, ya el adorno de esta canción será. Vamos a hacer los segmentos. El primer segmento que vamos a trabajar es este. Un, dos, tres, cuatro. Estamos trabajando ya lo que es la escala de sectas. ¿Puedes hacer esta posición? No, sino esta. Es lo mismo porque este botón y estos dos son iguales. Lo que sé yo ahí es. Un, dos, tres. Esa es toda la canción completa, lo que es la intolución. Ya la canción comienza, cantando por ahí Homero. Como leare, como leare. Es una pasadita, un adorno de primero. Puede ser acá abajo también. Dice. Que esa opinión te me vaya a corresponder. Hace una pasadita, un adorno de segunda canción. Entonces, uno, dos, tres, cuatro. Tipo normal. Es un adorno de segunda. Seguimos. Enseguida se hace otro adorno de segunda. La nota que es. Saltera esta nota un poquito con este botón. Después hace un adorno de primera Que va Tiempo armado En estancia puede hacer el mismo que hiciste Primero que hicimos acá arriba Es el mismo Se presta para hacerse en esta situación No es necesario hacer Pero si quieres tocarlo También lo puedes tocar Después hace un adorno de primera Tiene una parte de aquí del fuego abenico Si estoy trabajando afuera o para adentro Es un adorno de primera Seguimos Después va a ser un adorno de tercera Que va En forma sencilla Todo hacia adentro Si quieres meter el trineo Básicamente 1, 2, 3, 4 Después de eso Hace un adorno de primera A ver al que va Es Una vez más Besito 1, 2, 3, 4 5 Lo Hace un trineo para adentro Utilizando esto Para alterar la nota Otra vez más Después de ahí Hace un adorno Básicamente Esto es un segmento De un adorno Que hicimos anteriormente Lo único que diferencia Es la parte primera Este segmento Ya lo hicimos En un adorno Al principio Ya no lo voy a repasar El adorno de primera Ya después Se repiten Lo demás Se pueden utilizar Los adornos que ya tenemos Aquí ahorita Son los más que suficientes Para terminar la canción Y la segunda parte De la canción Este Ya en el medio De la música Cuando toca otra vez La música Es lo mismo otra vez Lo único que diferencia Allí va a ser El adorno que hace Lo único que diferencia Por allí En la introducción De la música De en medio Es el adorno Lo demás es lo mismo El adorno sería Sería Vamos a ver El adorno El adorno sería Aló Aló. lo demás es lo mismo la canción vamos a ver cómo se acaba la canción era una terminación muy tradicional tradicional y común de los cadetes linares y otras agrupaciones tiempo normal sin trineo sería un golpe acá en segunda y obviamente ya con el tiempo y la práctica metele trineo para que se escuche bonito básicamente es todo raza como le haré por ahí de los cadetes linares espero que les haya gustado por ahí este instruccional echele ganas al acordeón por ahí vienen más este es un maratón de cadetes linares que estoy haciendo hay disculpen si les estoy haciendo algo rápido ya que quiero ser muchos en este día y pues espero que les ayude en algo dejen comentarios sugerencias saludos suscribanse al canal aquí debajo de la pantalla va a estar un botoncito para que se suscriban al canal pero aquí en la pantalla va a estar el botoncito para que se suscriban y estén al tanto de lo que yo subo también vayan a la página de acuerdista 100% aquí en la en el área de la descripción va a estar un un segmento un enlace para que ustedes le piquen allí y vayan a la página de ese que se puedan comunicar conmigo y hacerme preguntas o lo que quieran saludos raza saludos raza saludos raza saludos raza saludos a